Reforzando la búsqueda activa de pacientes COVID-19 positivos asintomáticos, se coordinó un operativo de testeo masivo en el Complejo Penitenciario, Centro Penitenciario Femenino y Centro de Educación y Trabajo Semiabierto, gracias al trabajo coordinado entre la Ceremi de Salud, Gendarmería de Chile y el apoyo de la Ceremi de Justicia y Derechos Humanos. Esta iniciativa es una estrategia que lidera el Ministerio de Salud de testear, trazar y aislar para aumentar los testeos y disminuir la propagación de casos positivos en la población. La Ceremi de Salud Beatriz Chávez Vicentelo manifestó. Este es un trabajo, como nos han mandatado desde el Ministerio de Salud, la nueva estrategia TTA, testear, trazar y aislar, y esta es una muestra más de lo que estamos haciendo en terreno, testeando a los que aquí están privados de libertad, por lo tanto hay una coordinación con el director de Gendarmería, con el Ceremi de Justicia, así que estamos con los testeos masivos, según la indicación de esta gran estrategia que tenemos hoy día, la colaboración del personal de salud, que también tiene Gendarmería, y nosotros como Laboratorio de Salud Pública, Ambiental y Laboral, vamos a procesar las muestras que hoy día se tomen acá. La autoridad reconoció la colaboración del apoyo del personal de salud que tiene Gendarmería. El Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, Raúl Gil González, afirmó. Importante trabajo colaborativo encabezado por la Ceremia de Salud en los recintos penitenciarios de nuestra región, con estos test masivos de PCR, de modo preventivo, para continuar controlando la epidemia, controlando la pandemia. La verdad es que de esta situación solo podemos salir entre todos, y ese es el llamado, el llamado a cuidarnos, a poder trabajar todos unidos. El director regional de Gendarmería de Chile, Coronel Roberto Maldonado Soto, señaló. Es una instancia importante para nosotros tener esta colaboración de parte de la autoridad sanitaria, en este caso de la Ceremia. Todo es que ante cualquier requerimiento, cualquier dificultad, cualquier evento que estamos, estamos supeditados, obviamente, dado el contexto de la pandemia, contamos con la colaboración y contamos con el apoyo importantísimo de la autoridad sanitaria. Así que, para nosotros como institución, lo tenemos que reconocer, a decir que en la medida que fuera necesario, la activación de los protocolos que genera la autoridad sanitaria, para nosotros son fundamentales, y que obviamente mejoran los procesos en el interior del establecimiento. A través del testeo masivo, ya se han realizado 163 exámenes de toma de muestras de hisopado faringio a internos internas y también al personal de Gendarmería de Chile, y se continuarán desarrollando. Para realizar estos operativos, llegaron a los recintos penitenciarios más de 15 profesionales y técnicos de la salud.